Estuvimos esperando a Gris porque tuvo unos inconvenientes, pero ahí viene. Obvio. Lo voy a abrazar, lo voy a topar. Yo sí lo voy a manosear. Estamos listas y preparadas. Con ese le vas a dar a mía. Chicas, estamos en la espera, ¿verdad? Ya casi vienen. Ya casi vienen, ya casi vienen. Por ahí vamos a ver cuando vengan asomando por allá. Allá vienen, yo oigo el zumbido, ya. Casi, casi, poco, amiga, poco, falta ya, amiga. Sí. Ahí vienen, amiga. Ahí vienen, ahí vienen, ellos son. ¡Ay, qué nerviosismo! Vaya, chicas, ahí me los saludan y me los... No es mentira, pero yo sí estoy muy nerviosa. Sí, yo sé. ¿Serán nuestros queridos amigos, suscriptores? ¿Serán o no serán? No lo sé. No, no. ¿Buscar la foto? No, no, no son. ¡Salud! Ay, no, amigos, falsa... Ellos son, miren, amigos. Yo creo que así es. Yo creo que allá vienen. Ah, no, yo creo que no, no, no son. ¡Falsa alarma, falsa alarma, falsa alarma! ¡Amen! Bueno, creo que nos están alarmando de mal. Gracias a Dios, porque ustedes están nerviosas. ¡Ay, sí! Ah, pues cuando vengas acá, vamos huyendo. Ajá. Porque cuando vengas nos vamos a poner nerviosas, chicos. Primera vez que vamos a compartir con un querido suscriptor. ¿Cómo se sienten? La verdad, sí, estamos bastante nerviosas. Dichosas también. Estamos contentas, orgullosas. Es un... Emocionadas. Tenemos varios sentimientos. Va, espérense, hermana. Ya no te grabo porque yo... Hoy sí. Ahí oigo zumbido. ¿Será? No. Yo creo que no es. Nada. No, no es. No, no es. Bueno, entonces síganos bien allá. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Sí. Ya viene alistando y quitándose las mochilas. ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! Bueno, estamos nerviosos porque por fin vamos a conocer a nuestros queridos amigos suscriptores. Y creo que ahí vienen, acá. Era más adelante. Se quedaron. O, ¿cuáles son? Ay, ¿serán esos o serán los de atrás? Todos. Dios mío. Sí, los de adelante. El camisa roja, camisa roja. ¿Aló? Ahí está. Sí, sí, sí. Son ellos, son ellos. Ahí está. Miren, amigos. Ese es nuestro amigo que estábamos esperando. Viene acompañado. Así que las chicas me los van a saludar y luego vamos a entrarlos a donde los estamos esperando. Al matadero. Al matadero. Los vamos a llevar al matadero. Estos cipotes, todos modos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, pues, por acá. Sí, es que lo que pasa es que él no te quiere a vos. Bicho, el foto, saluden. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Jonas. ¿Por qué tiene pena, pues? Me voy a el gris. Y son parte de las chicas de nuestro canal. Las demás las tenemos allá terminando de dar los últimos detalles en la cocina. Y, pues, agradecerle que ha venido y, pues, podemos pasar adelante. Gracias, muy amable. Y él también. Venga acá, pero... Él es el compañero, es Gerson. Pero es que él quizás tiene como un poquito de pena, ¿no? Ah, un poquito más de pena. Sí, se siente, pero aquí con estas cipotas tiene que dejarla. Sí, pero... Lo esperamos aquí porque había sombra y no queremos... Así que venga, César, vamos a platicar de la vida. ¿Y a qué hora salimos de ella de la casa? Como a las 11. A las 11. ¿Tú chicas se pusieron rápido? Rápido. Ah, vaya, yo le dije que aquí las niñas no me lo van a dejar al lado. Aquí siempre me lo van a andar ahí cortito. Así que es por demás que me quiera salir en la cámara. Ahí dentro, la dentro, hasta donde usted pueda dejarla. Donde está sentada y aquí abajo. Dentro, ahí dentro. Amigos, ¿qué tal les pareció nuestro amigo suscriptor? Yo creo que sí. Ahí. Ahí le dije. Esta está ahí abajo. Sí, en la siguiente casa. Vamos a cantar montañas, como quien dice. Y usted tiene que cantarnos la canción. Cruzar el río, montañas, por irlas a buscar. No, pero la mata si aquí la puede venir. Sí, ahí. Pero no está muy lejos, ¿verdad? Yo pensé que estaba un poquito más retirado de acá de la escuela para arriba. Porque en los videos, bueno, ya más o menos había. ¿Identificado el lugar? Por la escuela, porque ya la conocía. Cuando íbamos a jugar con las muchachas, ya íbamos a San Antonio. Y eso ya no me dijo de veras que qué pasó con el equipo que estuvimos hablando. Sí, es que ya no le había comentado eso. Porque ya teníamos la idea de venir acá para acordar al día que podíamos venir. ¿Qué vendimos? ¿Qué vendimos? ¿Qué vendimos a estos caballeros? ¿Qué es por aquí? Hola, buenas tardes. Hola. Con permiso. Hola. Con permiso. Ya los estamos esperando. Sí. Hola. Ella es Ken. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan. Ella es Nelson y es mi compañero. Que vayan a venir aquí. Mucho gusto. ¿Si puedo también no lo presentarse? Vaya, ella no lo presenté porque había como que mucho. Vaya, ella es Kenia. Ella es Alba. Ella es Eli. Ella es Yami. Ella es Esperanza. Y su servidora Liz. Ella te dijo. No, tía, que estás detrás de cámara. Mucho gusto para todas las amores. Dona está bien. Ella es la otra. Sí, ella es la otra. Y pues, gracias a Dios, ya estamos acá. Y así que... Esperamos pasarla, bonita. Ah, sí. Vaya, siéntese y vamos a descansar y cortarlo. Es que eso es lo que se sienta, que quede sentado ahí. Ahí está. Qué bonito. Me gusta. Pongo así, aún muy así, de fondo. Ya están listas y preparadas. Vamos a empezar a servir la comidita. A tu señal. A tu señal. A tu señal. ¿Ustedes tuvieron las tortillas, mi amor? Ay, quiero. ¿Cuántas están tortillando? Ese, yo... Ajá, solo yo con María. Vaya, ¿cuál es la suya? Esta, esta, que se la conozco más. Vaya. Y la... O sea, que las otras son de Esperancita. Más esta, mira. Ay, es preciosa. Las dos veo que tortillan igual. Las tuyas no sirven, vos. No, pero están preciosas. Las dos iguales, mira. Y la mía. ¿La tuya ahí la tenés? Ay, este es el casamiento. No, chicharro. Gris. La alba solo la hacen y ahí solo una. No, es que la alba no puede tortillar. Qué gracia. La alba no puede tortillar, por eso no torteó con ustedes. Rico, mami. Sabroso, amor. ¿Me ayudan a servir, chiquis? Sí. Váyanles poniendo ahí. Porque nuestros queridos amigos suscriptores tienen hambre. Bueno, sí, el arroz. Mucho. El arroz, el chimolito. Aquí lo vamos a hacer que pierdan lo mismo. Dale, ese, ese, ese. Corta las tijeras, monito. Bien. Para cortar los chiquitos. ¿Y el cuchillo? No. ¿Y el cuchillo? Bueno, pues lo voy a poner un poco aquí. Con quesas. Quizás. Ya, mira, ponle en pique. ¿Qué rato? Así o más. A la masa. Los chorizos, pues, de la tijera. Mira qué rico está quedando el platillo. Mira, es exquisito. Ay, bien rico. Está, voy a darle para hacer la saliva. Ay, faltaba el chorizito, ¿verdad? Mira qué rico. Ese es el chilito. Ay, car. Ya me dio hambre ya. No tenía hambre, pero ya me dio hambre. Bueno, pues, y todos estamos reunidos ya en la hora del almuerzo con nuestro invitado especial. Bueno, nuestros invitados especiales. Así que, ¿qué le parece la comida? ¿No la ha probado? Todavía no procede. Chéquese ahí con... Ahí está. Tiene que estar porque nosotros la hemos preparado con mucho amor, ¿verdad? Exacto. Sobre todo con mucho amor. Está rica. Y la carne de David no le bota los dientes. No tiene placa, ¿verdad? No tiene. Ah, pues, entonces... Ah, pues, ya sé. ¿Cómo está? Está bueno. Eso. Preparado por nuestra querida Kenia. Así que si está horrible, ya sabe que ella la ha preparado y Nati. El arroz lo preparó Eli con... Alba. Alba. El casamiento. Y nuestro chimolito es preparado por nuestra hermosa Esperanza con Yami. Así que ha de... Bueno, si no lo hubiera quedado, güey. Obvio. Así que... No va a culpar, pero nosotros quedamos... Tío. Ajá. ¿Estás oyendo, va? Sí, estoy oyendo. No hay más bichas, pero está bueno. Así que vamos a degustar este rico almuerzo con nuestros caballeros que nos están visitando. Y ya que fueron ellos los que nos invitaron a este rico almuerzo. Ellos son los que se propusieron para esto. Así que los vamos a ver en otro video, chicos, y nosotros nos quedamos almorzando. Ah, por cierto, él va a grabar videos con nosotros. Así que espérense a los otros videos que vienen más adelante porque esto va a estar buenísimo. Así que provechito, chicas. Vamos a conocer un poco más de nuestros queridos suscriptores. Exacto. Así que provechito y nos vemos en otro video. Y nosotros nos quedamos en el almuerzo. Bye. Eso.